El expresidente Hipólito Mejía estima que existe miedo en el PLD porque las encuestas registran una caída estrepitosa en la simpatía de esa organización. Y cuando ha visto los números resultados, ha salido a la calle pero peor, porque anda ofreciendo lo mismo y ahora no puede cumplir porque no tiene un chelé. No tiene un chelé ni para este año ni para muchos meses del año que viene. Así que todo lo que está diciendo es pura demagogia. De su lado el dirigente parradiista Guido Gómez Mazara considera que acusar al PRD de representar el camino malo es una práctica sucia y poco creativa. Para usar el concepto del camino malo es como si nosotros comenzáramos a usar el concepto que utilizó una parte de la sociedad perversamente contra Bush en el 90. Yo no creo en Dios, yo creo que eso es la lógica. Esos son episodios superados en la vida política dominicana y ojalá el presidente Fernando lo entienda. El expresidente Hipólito Mejía Guido Gómez Mazara, altos dirigentes del PRD, coincidieron en que no existe la más mínima forma de que el presidente Manuel Fernández pueda optar por una repostulación presidencial. Franklin Puello, Noticias Telemicro.